¡Es ahora las noticias que están pasando en este momento acá en Nacho María Pineos! ¡Bienvenidos a sus informaciones junto a ustedes, a nuestras informaciones en Nacho Faría Pideos! Informar a nuestra audiencia que ya estamos de vuelta con el like, en Ignacio Faría Pinedo solo 3, ya estamos de vuelta solamente con el like, estamos un poquito igual todavía con la restricción lamentablemente de Instagram, así que claramente estamos de vuelta con el like, sí, así que estábamos haciendo las pruebas, así que bueno, de todo lo que es el like que estamos volviendo a emitir, así que lo voy a comentar la historia, es un poco de Instagram y también en Facebook de Nacho Farías, a nuestra vuelta del like, también estamos por nuestro canal de YouTube, Nacho Patricia María Aguilar, junto a ustedes, para estar con ustedes con las informaciones también de manera excepcional, en el like de Nacho Farías, bueno, y vamos a estar con Boletín, ¡Ojo! Todos los días del año, sí, durante un mes, así que ya desde hoy no paramos, también todos los días, junto a ustedes, y mañana estaremos después del mediodía en vivo, en directo, para empezar nuestro último programa del día, que esperemos con normalidad, bueno, esperemos claramente para poder contarles las informaciones, mucho más en este 13 de junio, junto a ustedes, mañana, y mañana se cumplen 10 años del debut de Chile en el Mundial, del último debut de Chile en el Mundial de Brasil, cuando fue en el Mundial de Brasil, en lo que fue la tarde del Mago Valdín, en lo que fue ante Australia, así que todo lo vamos a comentar en el próximo informe, bueno, mucho que contar junto a ustedes, en esta jornada de hoy, bueno, vamos al ámbito deportivo, amistosos de selección, claramente, todo lo que está pasando con los amistosos de la selección, claramente que se están jugando, bueno, todo lo que estamos comentando desde la selección, y bueno, el caso de Argentina, que jugará, bueno, esta radio y señal 13, de manera radial, estaremos con Argentina y Guatemala, quiero decir, doble será ese duelo, y con lo compacto estaremos en el noticiero, claramente a la medianoche, también estaremos a la medianoche, con todo lo que deja este partido amistoso, claramente entre Argentina y Guatemala, ¿dónde estarán jugando? ¿dónde estarán jugando? En, en, claramente, va a estar jugando la selección argentina, claramente, son amistosos de la selección, claramente, de lo que vamos a tener el próximo día viernes, y todo lo que será la selección, y el último antes de Copa América, también lo que estamos comentando de la selección ecuatoriana que jugó esta jornada de hoy, 3 a 1 ante Bolivia, bueno, lo que fue goles de Valencia, Bari, Caicedo, bueno, lo que fue el triunfo de Ecuador ante Bolivia, también, lo que ha sido otro amistoso, y jugó Estados Unidos, claramente esta jornada de hoy, el local, claramente el local que está jugando la Copa América, así, y todo lo que estaba pasando, 1 a 1 ante Brasil, todos los efectos de duelo, claramente, de la selección estadounidense, al menos un buen resultado, antes de la Copa América, los locales, claramente, que estarán jugando en su debut, claramente, el próximo domingo, 23 de junio, a las 6 de la tarde, Bolivia, también lo que será, otro de los partidos de la, de la, con lo que será, claramente, de la, del, de lo que será este torneo, bien, eso es lo que pueden estar, bueno, recordemos a nuestra audiencia, que este viernes, vamos a estar, con el partido, claramente, inaugural, todo lo que estamos, con uno, la hora de previa, a las 14, claramente, termina el noticiero, a las 12, estaremos con el noticiero, a las 2 de la tarde, estaremos con el partido, la previa, y después con el partido, Alemania y Escocia, y luego de Oro Verde, se repetirá, claramente, o sea, sí, luego de Oro Verde, claramente, sí, estaremos con, con la repetición del partido, en otras 1001, sí, en otras 1001, estaremos con Alemania y Escocia, sí, claramente, Uruguay Pasión, irá a las 6 de la tarde, y después, en la señal 2, estaremos repitiendo, el partido mismo, sí, claramente, que la Alemania y Escocia, todo lo que ocurra, con la selección, alemana, claramente, que estará, que estará jugando el partido, inaugurada, así que todo, nuestra señal 2, claramente, eso es para la señal 2, porque la señal 1, estaremos con Oro, no, ¿qué dije? Oro Verde, no, la Fiera, todo lo que será, la misma, de la misma, de la misma, en banda, todo lo que es ahora, la Fiera, claramente, después del partido, estaremos con, la Fiera, el capítulo de 3, luego, repetición del partido de Alemania y Escocia, en nuestra señal 1, y luego, la señal 2, claramente, desde las 6, tarde de Uruguay Pasión, luego, el partido Alemania y Escocia, por la señal 2, todo lo que será, claramente, la Eurocopa, que estamos viviendo este viernes, claramente, todo lo que será, claramente, y a la medianoche, se repite el partido, otra vez, a la medianoche, en nuestra señal 2, también, lo que vamos a tener, claramente, la Eurocopa, todo lo que está ocurriendo con Alemania y cosas, y el sábado, sí, todo lo que estaremos transmitiendo, también, todo lo que va a ser el partido de la, sí, también, otra señal 3, estaremos atentos el sábado de la mañana, para Hungría, Suiza, a las 12, España y Croacia, en nuestra TV Radio, y luego, Albaña, Italia y Albaña, también, otros partidos que tendremos, ya las 9 de la mañana, 13 en 3, Polonia y Países Bajos, en Lomaña de Marca, 12 horas, y en la televisión, estaremos con, y en radio, para Serbia, Inglaterra, y para medizar el día del papá, este domingo, 16 de julio, viernes, solo comentar a todos los que estamos contando, todo lo que está ocurriendo con la Euro 2024, que estamos viviendo, ya, meizando todo lo que va a ser, el partido inaugural de este viernes, hoy se cumplieron 10 años, 20 años, del comienzo de la Euro, ¿Quién fue el primer partido inaugural? Que tuvo la Euro 2004, claramente, todo lo que fue, la Euro 2004, que se jugó, claramente, el año 2004, todo lo que ha sido, la Euro 2004, que en septiembre era Eurocopa, después empezaron a apodar el nombre, claramente, con la Euro, en vez de llamarle Eurocopa, claramente, a los tiempos modernos de hoy, claramente, que estamos viviendo, ¿qué partido inaugural fue? Estamos revisando, lo que fue la fase del grupo que tuvimos el año 2004, claramente, cuando fue el torneo, claramente, 2004, creo que Portugal y Grecia fue el partido inaugural, bueno, ganó Grecia 2 a 1, claramente, lo que fue, y eso mismo, y ese mismo rival, claramente, se enfrentaron en la final, bueno, aunque, resultado favorable para el equipo visitante, 1 a 0, ante Portugal, y probablemente, se quedarían con el título, en un año, que claramente, estaba marcado, por los Juegos Olímpicos, y Francia, que jugaba en Inglaterra, en la fase 2, claramente, claramente, en la fase, en lo que ha sido, en la fase del grupo, claramente, la segunda fecha, ganó, 2 a 1 ante Inglaterra, también lo que fue, el debut y Alemania, 1 a 1, el país de bajo, remado, un resultado, y Rusia, cuando jugaba ese torneo, y ahora, no, ya no nos juega, claramente, todo lo que fue, en el condorito de la guerra, para que, se mandó contra Ucrania, bueno, bueno, solo comentar, todo lo que estamos comentando, todo lo que estamos comentando, en este momento, con el tenis, esto no para, se picó el comunismo, se picó el milardismo, bueno, claramente, todo lo que está pasando, en otros tenis, que estará en París 2024, y se confirmó, que Nicolás Massou, será el capitán de Chile, de las copas, en lo que será, en la minicopa, debo llamarle, y tendrá Chile, en París 2024, así que, solo comentar, la mente, ya, como ha sido, también, el buen desempeño, que ha tenido en el tenis, claramente, como capitán de nuestro país, en Copa de Isis, y ahora, en lo que va a ser, claramente, en París 2024, así que, vamos a ver cómo estará, claramente, para todo lo que será, claramente, este 2024, y bueno, quién podrá, quién podrá, portará la bandera, aún no se sabe, quién podría estar, bueno, a todo lo que puede ser, claramente, en París 2024, lo que será nuestro Chile, claramente, todo lo que será, no sé si Vale Toro, también Martina Güell, vamos a ver, quién podría estar, o en una de esas, volverá, y copasúa, así como en el 2000, hubo un cierto, una hicierta externa, previamente, que ocurrió con la bandera, que se iba a aportar para el Chino Río, después de los logros del año 98, en el número uno de Chile, claramente, del mundo, en lo que fue, ante la gasis, pero eso no pasó, y además, estamos en la mala relación que tendrían, con todos los presidentes de izquierda, el mismo Chino Río, bueno, claramente, y lo que fue en el año 2000, cuando claramente, con el Ricardo Lagos, bueno, eso es lo que puedo comentar, todo lo que era el Chino Río, ante el casamiento con la Juliana, bueno, bueno, eso es lo que comentarán, todo lo que estamos comentando, vamos a estar atentos, a todo lo que está pasando, claramente, a todo lo que está ocurriendo, claramente, con el desempeño de todo lo que puede ser Chile, en otro tenis, y todo lo que puede ser el otro deporte, que ahora llegue el nuevo, porque estaremos, desde el 25 de julio, en nuestra programación, claramente, contando todo lo que pasa con los Juegos Olímpicos, o previamente, antes, debido a los partidos de la, de Pro Olímpico, podríamos tener previamente el 24 de julio, así que eso es lo que comentarán, todo lo que estamos comentando, en nuestra programación, y bueno, aunque la inauguración será el 26 de julio, señores, bueno, es lo que comentarán en este momento, todo lo que estamos comentando, y fútbol argentino, claramente, para contarles, claramente, a lo que vamos a tener en fin de semana, algunos resultados, claramente, al menos, con la fecha, la fecha se ha jugado con normalidad, pese a la situación muy crítica, y está enfrentando a Argentina, debido a la violencia, claramente, y la inseguridad que está ocurriendo al fuera del Congreso, y algunos, claramente, esta tarde de hoy, pero bueno, al menos, se ha jugado con normalidad la fecha, 2 a 1 argentino ante Central Córdoba, 2 a 1 independiente en Banfield, todos unos en gimnasia, 2 a 1 ante Barracas Central, y mañana, a las 2 de la tarde, juegan arriba del Deportivo Restra, ¿qué pasa con un puntero Racing? claramente, es el puntero del campeonato para el próximo torneo, vamos a tener que esperar con Racing, porque ya, no hay más hasta el mes, hasta el mes de, hasta el mes de, hasta el mes de, hasta el mes de, hasta el mes de julio, cuando vuelvan, después de la Copa de Miga, volverá al campeonato, bueno, hasta el momento, podríamos estar con Racing, si otro partido de la fecha, en otra final, 13 en radio, claramente, todo lo que ocurra con el Racing, un puntero, claramente, este juez, al menos, para este juez, bueno, todo lo que será, el partido del campeonato argentino, a las 8.15 de la tarde, lo que será, este duelo, el equipo de la academia, todo lo que será, este duelo, y también lo que pase, el sábado, atentos con Unión San Lorenzo, a las 3 de la tarde, dejando un lado Boca, claramente, bueno, aunque Boca jugará, ante viernes a las 6 de la tarde, claramente el viernes, pero vamos a estar más con Racing, y también con San Lorenzo, bueno, este fin de semana, bien, sobre lo que comentar, a todo lo que estamos comentando, este momento, todo lo que deja el campeonato argentino, que es un Racing puntero, de ahí, claramente, no volverá hasta junio, cuando Boca, enfrente a Defensa de Justicia, el Racing ante Cotocruz, vamos a ver si, todavía hay local, por la situación del Stal, que creo que no puede ser ocupada, por la mala cancha que tienen, y lo que pasa con Ríos Lanús, también, bueno, y todo lo que será, también, independiente en Titi, y todo, bien, eso es el momento del campeonato argentino, todo lo que estamos comentando, esta jornada, y todo lo que estamos, comentando, bueno, eso es lo que vamos a entrar, a todo lo que estamos comentando, hasta el momento, vamos a ver si se juega la fecha de la Copa Chile, pero, claramente, es el único partido, que vamos a estar normalmente, este lunes, todo lo que ocurra, en el estadio nacional, y otra vez, el nacional, claramente, para estos partidos, bueno, al menos, acostumbrados para la Universidad de Chile, y todo lo que va a ser, claramente, todo lo que va a ser, claramente, la O con Puente Alto, claramente, en la comuna futura, probablemente, de la alcalde, de Carla Rubilar, pues, que esté en el estadio nacional, este lunes, claro, este es el partido, acompañando a Puente Alto, claramente, lo que va a ser el duelo, ante la Universidad de Chile, todo lo que será, el lunes a las 7 de la tarde, todo lo que será, con los duelos de Copa Chile, claramente, lo que va a ser, en el estadio nacional, claramente, por un terreno, de manera radial, estaremos con este encuentro, claramente, en el estadio nacional, este lunes, seguramente, en diferido, estaremos con el partido, seguramente, en la zona más tarde, y todo el compacto, lo vamos a dar, en informativo, a la medianoche, lo que ocurra, con la U, claramente, en sus partidos previos, antes de la Copa Milia, que la gente, yo creo que de ahí, no volverán hasta Julio, con jugar el torneo, esperemos que sea así, porque la gente, sabemos que el Miro no respeta nada, y claramente, más importante, la Copa Milia, y después, no, lo otro, bien, eso lo aumentará, todo lo que estamos comentando, señores, bueno, alto que contar, Vito Deportivo, que ya estaremos comentando, en esta jornada de hoy, bueno, todo lo que estamos comentando, y adelantando, vamos con los títulos de LUN, claramente, para seguir contando, algunas noticias, de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, también en nuestro canal de YouTube, estamos, en este momento, claramente, en esta jornada de, miércoles, todo lo que está pasando, con Estados Unidos, todo lo que quiere, que todo así, azotando a la octava región, bueno, sabemos que puede pasar, no sabemos que puede pasar con Concepción, a ver, tenemos, no sé si tenemos información, de ley del camino, que podremos entregar, de lo que puede pasar mañana, claramente, el club típico de Concepción, con la jornada, de este, de este, de este juez, claramente, lo que puede pasar, claramente, con el club de Concepción, si hasta el momento, la programación se mantiene, vamos a estar atentos, a cualquier novedad, de lo que ocurra en Concepción, claramente, con la jornada, en medio camino Concepción, no, hasta el momento, no sé si hay detalles, porque claramente, no, hasta el momento, no hay detalles, por el momento de Concepción, yo creo que hasta el momento, se ocurre, la jornada normal, y bueno, la historia de este guarda, que logra encontrar el misterio, con buenas palabras, también lo que están comentando, un poco las últimas noticias, a todo lo que estamos comentando, y todo lo que está pasando, y la situación de Daniel Jado, es claramente, ante todo lo que está sucediendo, claramente, todo lo que está ocurriendo, con Daniel Jado, es claramente la situación, a más de una semana, de la prisión preventiva, a todo lo que están, comentando un poco, así que bueno, todo lo que están pasando, en este momento, bueno, todo lo que está ocurriendo, en la situación del, del alcalde, claramente ya, preso, claramente después de todo lo que ha pasado, la mente hace más, de una semana, también claramente, bueno, hubo la curiosidad, de lo que sucedió, con el tablero de esta nacional, que se modernizó, y ahora volvieron, y ahora imitando el marcador, de la cuenta regresiva, también lo que están, comentando un poco, bueno, sobre el inglés, pero también, lo quieren contar, bueno, claramente lo que también cuentan, y la situación más de margen, eso es perfecto, pero también lo hablen, a todo lo que está pasando, a dos semanas, que he estado internado, después del grave atropello, que sufrió, lamentablemente, bueno, ojalá pronta recuperación, para algunos grandes peleadores, boxeadores, que tuvieron la trayectoria, en otro deporte chileno, así que eso es lo que comentar, que sea la monedito, la amo, bueno, que sin duda, enamoró al guaso, y la hay un cabane, bueno, así que eso es lo que comentar, lo que también comentar, un poco, y bueno, todo lo que estamos comentando, en este momento, y rápidamente la segunda, porque ya estamos, sobre el tiempo, claramente, para contarle algunos títulos, de la segunda, claramente, esta forrada, hoy también, lo que estamos comentando, también, lo que ha sido, claramente, Mario Desbordes, bueno, claramente, ante todo lo que está, ocurriendo, claramente, todo lo que está ocurriendo, sobre la gestión fiscal, sobre los derechos humanos, claramente, a todos los que están, comentando un poco, así que eso es lo que, puedo comentar, a todos los que estamos comentando, a la polémica, frase del Papa Francisco, que también nos comentan un poco, también, lo que ha generado mucha controversia, a todos los mariconos, bueno, a todos los que están comentando, más que el mayor, vamos de la otra vez, bueno, se comentaron, entrevistaron a Lía Uriarte, a todos los que están, comentando este poco, también los derechos, de los derechos humanos, también a la electora, claramente, ante todo lo que, asegurando que esto, no es una operación, política, también lo que estamos comentando, lo que puede ser, la palabra entera próxima vez, ahora empezamos a las municipales, así que, eso es lo que puedo comentar, a todos los que estamos, comentando, en la columna del día, miércoles, que entrega la segunda, también a todos los que estamos, comentando, y bueno, todo lo que está sucediendo, en esta jornada de hoy, claramente, todo lo que están comentando, la española más famosa, también lo que también, encuentran un poco, de las lecturas documentales, de la segunda, y también el cine en su casa, que también entrega, un caballero en Moscú, también lo que están comentando, y entrevista a Lucio Porto, a veces pienso que esta ciudad, o el país está maldita, igual, estamos como estado, este año, en la quinta región, ante todo esto, señores, bueno, título de la prensa, como comentaba la segunda, ya estaremos comentando, la cuarta, y otros títulos, por ahora nos despedimos, agradecer su gran sintonía, hoy gran sintonía, hemos tenido una, bonita sintonía hoy, en otra manuación, también en radio, así que, la radio siempre va a estar ahí, y vamos a estar con la radio mañana, si nos corta la luz, vamos a estar con la radio mañana, todo para entretenerles, informadamente, y mucho más, en esta jornada, de jueves, 13 de junio, bueno, a todo lo que está pasando, en la zona sur del país, y en centro, y al estado de emergencia, y al estado de cito, todo que queda, que está ocurriendo, en la esta región, vamos a ver, si Concepción, Correa, sus carreras, este jueves, si eres, nos comenzamos a despedir, que es con nosotros, luego de la pausa, más en nuestra programación, tenemos, orgullo y pasión, para meditar esta noche, y más de la voz Portugal, con las batallas,